Hola, un saludo a todos los amigos de Canalcom y hoy es noche de sorpresa. Tenemos anunciado cara a cara Yula WordPress para conocer a fondo los dos CMS más extendidos hoy por hoy en internet y tenemos alguna sorpresa que es conveniente que aclare al comienzo. Una que Fernando Tellado nos pide que le disculpemos, le ha surgido un inconveniente y no puede estar con nosotros esta noche. En su lugar le hemos pedido y sin tiempo alguno a Marco Quintanilla que nos acompaña, lo veréis anunciado en Twitter, en el momento que le sea posible incorporarse a la charla, pues estará con nosotros y dejamos las cosas equilibradas, 3 y 3. Y pues si hizo un poco la sorpresa, nuestro amigo Guillermo nos advierte que si en algún momento se corta la conexión, que no nos alarmemos porque están en una zona sítmica y hoy mismo han tenido un terremoto grado 6. O sea que, Yolanda, ¿tú qué crees que saldrá esta noche? Esta noche va a salir un cara a cara estupendo, pues para saber un poco, o sea, saber un poco ventajas o desventajas del uso entre uno y otro, o aclarar un poco como, o sea, en qué para qué uno utilizar uno u otro o los dos y ponerlo un poco sobre la mesa. Y mira, hablando aquí, recibimos a Marcos, ahora se acaba de incorporar. Hola Marcos, buenas noches. Pues igual que estoy saludando a Marcos, saludo también a, porque estamos en el momento de presentaciones, a Guillermo, que nos aparece por orden de ventanitas el primero. Buenas noche, bueno allí, buenas tardes, Guillermo, a Manolo Aguado, que también nos acompaña, Marcos Pérez, Pedro Santos y Roberto. A ver, Roberto, sí, y ahí. Bueno, saludos a todos y nada, que directamente vamos a entrar un poco en el terreno, ¿no? ¿Qué te parece, Antonio? Me parece perfecto. ¿Y tienes alguna dificultad de sonido que si puedes, si está en tu mano corregir? Sí, hoy te ha tocado a ti, afortunadamente antes. Vaya. ¿Alguna vez me he librado yo? ¿Y me ha tocado a mí? Pues nada. Pues mira, a mí se me ocurre hacer un pequeño juego y si sois tan amables y como aquí lo que lo más importante de todo es el juego limpio y sé que todos saben un poquito del otro CMS, pues vamos a hacerlo si os parece al revés de lo habitual. Por orden de ventanita, yo además de saludaros, el primero que tengo es a Guillermo, le voy a pedir que diga al menos es una cosa positiva de WordPress en este caso. O sea, justo el que no es su especialidad. Guillermo, si tú tuvieras que destacar algo de decir, esto en WordPress lo tiene bien resuelto, ¿qué nos dirías? ¿Qué es Open Source? Ya, no se te ocurre otra cosa. No, vale. Sin duda. No, 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 ya, en serio. Tiene muchas cosas positivas en realidad. No solamente el que sea Open Source, sino que, por ejemplo, la gestión de extensiones del sitio de WordPress.org a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el acceso a las extensiones y la forma como las distribuyen. Eso es algo que yo creo que es muy positivo por cómo lo están gestionando en estos momentos. Genial. Es justo el espíritu de Han Outon. Aprender y no combatir. Manolo, ¿y tú qué rasgo positivo te destacarías? Bueno, pues sobre todo para gente que empieza a tener ganas de tener su propia página web, quizás su facilidad de uso para usuarios muy noveles que no tienen ni idea de cómo hacer una página web o tener un sitio propio, pues es una buena opción WordPress. ¿Por qué no? Otra buena respuesta. Buenas noches, Marco, que antes de te saludar, Yolanda, ya no he podido saludarte. Gracias. Y muchas gracias por estar aquí, sobre todo, porque ha sido apenas, y lo debe saber la gente que nos sigue, apenas hace unos minutos que hemos contactado contigo. Y gracias. Gracias. Y ¿cuál sería tu rasgo positivo que destacas en este caso de Joomla? Porque tú eres usuario experto de WordPress. Pues, como dices, soy usuario con pretensión de WordPress. Y de Joomla no sabría qué destacarte, porque solo lo he usado para gestionar contenidos sobre páginas ya construidas. Y no podría darte un punto positivo. No lo conozco tanto. Si no lo conoces, tampoco vamos a forzar mucho la cosa. Mariano, ¿tú sí te has manejado con Joomla? Yo he hecho un par de páginas o tres con Joomla en su día. Lo pasé fatal porque me ganaba. Al final gané yo, pero me ganó los puntos casi. Bueno, una cosa positiva que tiene Joomla con respecto a WordPress es el multidioma. El WordPress, las páginas con muchos idiomas, no lo tiene bien resuelto. Joomla lo tiene resuelto desde siempre. Muy bien. Pues mira, es un rasgo muy alto en esto. ¿De qué versión hablamos de cuando lo utilizaste? El 1.5. Esa ya no existe. Bueno, de hecho, en las extensiones del GED, donde se descargan todas las extensiones, ya no hay soporte para esta versión. Entonces, bueno, tu experiencia, si ahora lo engancharas, estoy seguro sería otra. Sí, sí, yo estoy seguro. Estoy seguro que sí. He intentado verlo esta tarde, pero al final no me ha dado tiempo. Pero vamos, tú sabrás si la ha usado también. El código del 1.5 era brutal. Yo no me enteraba de nada. De por dónde me daban las tortas, no me enteraba absolutamente de nada. O sea, que tiraste la toalla demasiado pronto, o sea, en una versión demasiado pronto. No, al final sacamos y la web está muy bien y todavía está colgada la web que hicimos. Está muy bonita. Bueno, pues el siguiente que tengo en mi orden de venganita es Pedro. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues por aquí estamos. Inspirador de los especiales de WordPress, hay que remarcar que esto no es un especial WordPress. Hoy no jugamos en casa. Hoy no. Hoy no. No quisimos dar ventajas y por eso es en jueves, ¿no? En la cita habitual de Hangout. De Hangouton, pero no los especiales de WordPress. Sí, digamos, cara a cara, juega en posición neutral. Claro, claro. Pedro, ¿nos destacarías algo positivo de Yulla? Sí, claro. Yulla tiene cosas muy positivas. Es un sistema bastante potente y de cara al SEO funciona muy bien. Vamos, yo tengo proyectos y clientes que trabajan el tema SEO con Yulla y les va estupendamente. Muy bien. No tengo nada que decir chungo de Yulla aparte de lo habitual. Yulla y les va estupendamente. Yulla y les va estupendamente. Yulla y les va estupendamente. Bueno, no vamos con los palos. Ahora vamos con los positivos. No, me parece un sistema muy potente por lo que he dicho. Para el SEO funciona muy bien. Muy bien. Y por último en mi ordenita tenemos a Roberto. De nuevo, buenas noches. Buenas noches. Y a ti te toca, como experto en Yulla, te toca elogiar algún rango positivo de WordPress. Pues como decía Guillermo, la curva de aprendizaje me parece que es imbatible. Y eso, muy fácil hacer las cosas bien. La interfaz de usuario está muy bien pensada. Ajá. Bueno, mira. Eso para novatos declaradísimos como yo es de agradecer. Yo Yulla no lo he tocado nunca. Y a este paso creo que no me da tiempo ya. Pero en WordPress todavía intento hacer alguna cosilla. Pero lo cual no quiere decir que Yulla sea muy complicado. Simplemente WordPress es más fácil. Quizás si empiezas con Yulla, luego todo lo demás te va a ser más fácil. Porque tiene un punto más de complejidad, un punto más de crecer más, de darte más opciones que WordPress, pues quizás para usuarios noveles. Estamos hablando, aquí podríamos diferenciar entre usuarios noveles y desarrolladores. Ya serían dos campos diferentes. Pero lo que es para usuarios noveles, WordPress, pues sí que tiene una facilidad de uso, la curva de aprendizaje que comentaba Roberto, que es menos pronunciada. Quizás Yulla tiene más... Por ejemplo, a mí al principio lo que me ha costado más trabajo es saber que era un módulo, que era una extensión, que era un plugin, porque algo era un plugin o era un módulo. Sí, eso es correcto. Para usuarios noveles no sabe ver por qué es una cosa... En WordPress es todo plugin, ¿no? Se diferencia tanto con Yulla. En Yulla hay tres niveles de código que se puede añadir. A parte, la interfaz de Yulla es horrorosa. Bueno, ya me ha durado mucho. Bueno, si hablamos de la 1.5 a lo mejor. Era, era, era. Ahora, como comentamos, la última versión es de cuestión de usabilidad y diseño de contenido para acceder a menús, a módulos, a la interacción de módulos con páginas y todo esto. Y con los menús, los ítems de menú, está todo mucho mejor preparado en las últimas versiones que como estaba en versión de 1.5 que estamos hablando ya de hace, pues, tres años por lo menos. Bueno, sí. Ahora mismo hay, creo que hay dos, ¿no? Está la 2.5 y la 3.1 o algo así, ¿no? Que han salido, además, recientemente, ¿no? Esto sería interesante porque siempre en la comunidad de WordPress sí que he notado yo, pues, que no entiende muy bien esta manera de actualizarse Yulla. Y creo que Guillermo Bravo podía explicar por qué Yulla se actualiza y tiene estas partes de cortos, periodos cortos para actualizaciones y periodos largos para actualizaciones más serias en el core. Guillermo lo explicará mejor. Nosotros tenemos en Yulla una línea de actualización que va en paralelo. Tenemos actualizaciones de soporte largo y tenemos actualizaciones de soporte corto. Las actualizaciones de soporte corto duran seis meses y dentro de cada actualización de soporte corto vamos agregando nuevas características y nuevas potencialidades al CMS. Para luego, cuando llegamos al momento de la extensión de soporte largo, termina el soporte largo de la versión anterior y comenzamos con la versión nueva, con todas las características nuevas que ya se fueron agregando a medida que íbamos lanzando versiones de soporte corto. Entonces, si hoy día ustedes están trabajando con Yulla 2.5 de manera estable, nosotros por detrás ya pasamos con la 3.0, con la 3.1, con la 3.2. De hecho, hoy día se liberó la 3.2.3, que son versiones de soporte muy corto que duran seis meses, pero a través de las cuales nosotros vamos probando nuevas características. Vamos haciendo nuevos añadidos y nuevos agregados. Por ejemplo, en la versión 3.3 de Yulla viene una característica de seguridad que es única, que es el hecho de que habíamos adoptado PHP 5.3.10. Entonces, una vez que tengamos adaptado PHP con su nueva versión, nosotros vamos a estar trabajando en paralelo con las versiones para que las personas no dejen de tener un soporte. Entonces, a las personas les cuesta entender el ciclo de desarrollo. Yo sé que es un poco complejo esto de tener dos versiones en paralelo, pero, a modo de ejemplo, tenemos desde la semana pasada el anuncio de Drupal, que los amigos de Drupal también adoptaron el mismo sistema de lanzamientos cada seis meses, y de soporte largo una vez que ya esté estable. Está basado en las distribuciones de Linux, ¿no? Sí, a lo mejor. Y luego lo interesante de esto es que también la comunidad votó qué prefería. Si el antiguo sistema o hacer plazos cortos y plazos largos en las actualizaciones. Otra cosa importante de ahí en la comunidad. De todas formas, tengo que decir que ahora vamos precisamente a cambiar probablemente el sistema de control de versiones a un control un poco más, de más libertad. Más fácil de entender, ¿eh? Sí, semántica. Si rompes compatibilidad hacia atrás, pues tienes que aumentar la versión mayor, lo que sea más en vez. ¿Los dos SMS son válidos para cualquier proyecto o no? Sí, entonces se puede hacer con todo. Se puede hacer con todo. Se puede hacer con todo. No, te decía Guillermo, o decía todo, que si tanto yo como Wordpress, es un talento totalmente. O sea, lo mismo puede hacer de un blog, una web corporativa, que otra cosa, o hay una cierta especialización de un y otro. Bueno, es que tenemos ya que dejar muy claro que Wordpress no es un blog. Wordpress es un CMS, igual que Joomla, igual que Drupal, igual que Mobile Type. O sea, Wordpress, además de tener blog, es un CMS y podemos hacer lo que queramos con él. Pero hay unas diferencias importantes que vale la pena destacar. Por ejemplo, el hecho de que Joomla traiga en el core incorporado al multidioma es una herramienta no menor. A nosotros Joomla nos permite trabajar con múltiples idiomas desde el core del CMS. No tenemos que instalar plugins para eso. Y es bien el hecho. Simplemente nosotros tenemos que vaciar la traducción manual hecha por un traductor humano y tenemos el sitio en múltiples idiomas. Por otro lado, tenemos el ACL, que son los niveles de acceso al contenido. Nosotros podemos, a través de los niveles de acceso al contenido, decidir qué es lo que va a ver, ejecutar y hacer cada visitante de nuestra página dependiendo de su nivel de participación en la misma, tanto a nivel de administración como a nivel de front-end. Por otro lado, tenemos herramientas de seguridad que no requieren de instalaciones de un tercero. Por ejemplo, la autentificación doble de Google. Nosotros eso también lo tenemos incorporado en el core. Ahora, el tema del e-commerce, como lo comentaba hace pocos minutos atrás, nosotros al pasar a 5.3.10 de PHP, nos convertimos en la plataforma más estable para comercio electrónico. Recordemos lo que pasó con Adobe y el tema de PHP de sus opciones anteriores. Entonces, mientras nosotros no actualicemos los CMS, las últimas versiones de PHP, vamos a estar en un entorno inseguro. Entonces, en estos momentos, para cierto tipo de proyecto, no existe CMS que pueda competir en igualdad de condiciones, y me refiero a que traiga todo desde el core. En el caso de WordPress o de Google, tendría que tener mano a una extensión de un tercero. En el caso nuestro, está ahí. Solamente debes usarlo. Bueno, ahora que Guillermo ha hecho ese speed, tendría yo que defender a WordPress. ¿Por qué WordPress es así? Porque WordPress tiene menos cosas en el core, pero en cambio es más ligero. Tú te bajas a Yulla y no sé cuánto ocupa bajarse Yulla, pero WordPress ocupa 3 mega y pico solo. Y por ende, aunque tiene menos cosas dentro del core, WordPress tiene mucho más fuera del core. Tiene mucho más código escrito en WordPress que en Yulla. Y en Yulla es, en WordPress hay más temas, hay más plugins, más gente trabajando, más código hecho y más cosas hechas en WordPress que en Yulla. Sí, y actualmente hay que decir que la comunidad, yo no digo que la comunidad de Yulla sea pequeña, porque no lo es, tiene más solera incluso, pero actualmente la comunidad de desarrolladores o aportadores a WordPress es relativamente más grande. Una de las cosas buenas que tiene WordPress, como está diciendo Mariano, es que tiene un core muy ligero y eso es precisamente lo que nos gusta a nosotros. Si yo no quiero tener una página para traducirla a varios idiomas, no tengo por qué tener los archivos ahí. Estos archivos en un momento dado se pueden volver vulnerables y puedo tener ahí un agujero de seguridad simplemente por tener esos archivos hasta que salga un nuevo parche o una nueva versión. De hecho, Yulla, en este último año tendréis que reconocer que ha tenido bastantes problemas de seguridad. ¿Sabes? Han salido, muchas de las versiones que han salido han sido para tapar agujeros. Además, recuerdo que creo que el año pasado salieron dos versiones con diferencia de dos o tres días, como mucho, ¿no? Eso me lo podréis confirmar vosotros, yo por lo menos la información que tengo. Y lo bueno que nos gusta a los que utilizamos WordPress es eso, es decir, bueno, esto si lo necesito lo utilizo y si no lo necesito no tengo por qué tenerlo ahí inserto, ¿no? En lo que es el código. Pues esto creo que el amigo Roberto Segura, que contribuye escribiendo código para Yulla, es uno de los colaboradores que está en el equipo de administración, bueno, yo no sabría explicarlo, pero bueno, que tenemos aquí a una persona que contribuye a Yulla escribiendo código. Y creo que nadie mejor que él que explicarle por qué lo implementa, Pedro. Bueno, pues sobre la seguridad creo que, si bien es cierto que hay que mantener el core ligero, y coincido en eso, incluso en Yulla estamos yendo precisamente hacia ahí, pero quitando componentes, ¿no? O sea, yo por ejemplo el ACL o el multidioma lo considero core. Una cosa es que quites componentes que tiene Yulla, ¿no? Como web links o contactos, cosas así. Pero lo que es, si hablamos de base, y de hecho lo que está estudiado para dejar es core, que tiene ACL y tiene soporte para multidioma, sobre todo para que todas las extensiones alrededor de eso utilicen el mismo sistema, ¿no? Como un estándar. Si lo integras en el core, todos lo harán igual y será muy fácil pasar de uno a otro. En cuanto a los parches de seguridad, tenemos que hablar de seguridad, pues de cosas graves o de cosas leves. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, Yulla se preocupa bastante por la seguridad. Hemos aumentado precisamente la versión de PHP para integrar los últimos algoritmos de Bcrypt, cosa que por ejemplo WordPress utiliza 4.3 o los requerimientos mínimos son 4.3, con lo cual utiliza un algoritmo de encriptamiento de encriptado al más antiguo, ¿no? No, perdona, 5.2, 5.2 ya mínimo. Los requerimientos mínimos, hablo, ¿eh? No requerimientos mínimos. Ya en PHP 4 no corre, disculpa que te interrumpa. Si no, en PHP 5.2.4, perdona, quería decir. Entonces nosotros hemos aumentado la versión precisamente por eso. Cosas de las parches de seguridad, por ejemplo, en esta versión que ha salido hoy precisamente, hemos incluido parches que se limitan a que se te abre una ventana Javascript, por ejemplo, si metes en un campo tú mismo un código mal. O sea, que es una cosa es que hay un parche de seguridad que nos preocupa mucho por eso, que yo creo que es positivo. Y hay una respuesta rápida, otra cosa es que sea severo. Pero si hubiera que hablar entre WordPress y Joomla, los dos, lógicamente, apuestan por la seguridad como debe de ser. Pero, ¿habría alguno que se destaca porque pueda ser más vulnerable o se le ataque un poco más? ¿O no tiene nada que ver? Creo que eso depende más del usuario. Depende de cómo tú mantengas tu sitio. Es que el mayor peligro está detrás de la pantalla para una página web. Porque te lías a instalar cualquier cosa y luego, Joomla es inseguro. Pero, ¿es desde el core inseguro o es una aplicación que a lo mejor la has instalado y no se ha actualizado hace dos años? Por ahí puedes tener un agujero de seguridad. Pero lo que viene del core, lo que tú te descargas es seguro 100%. Entonces, eso es uno de los mitos y con lo que más se le suele atacar a Joomla. Y, bueno, desde aquí podemos desmentir ciertamente que esto no es así. Joomla es seguro. No, yo estoy totalmente de acuerdo que tanto desarrolladores de Joomla como de WordPress, yo creo que la seguridad está por delante. Hay mucha gente muy profesional que trabaja en ello concienzudamente. Y coincido totalmente en la opinión de que muchas veces el peligro está de parte del usuario. No ha actualizado la versión, no ha actualizado la extensión o no ha actualizado el plugin. O simplemente está utilizando extensiones o plugins que ya no se desarrollan, son obsoletos. Y, por ende, pues, bueno, llega un momento que pueden llegar a ser inseguros, ¿no? Entonces, yo en eso no tengo nada que decir. Bueno, yo creo que actualmente en Internet la seguridad creo que está en la mente de todos. Como para que no lo esté, ¿no? Directamente, ahí un poco de la juega, lógicamente. Hoy, por ejemplo, pues, bueno, hoy hay un ataque de fuerza en bruto a sistemas WordPress a nivel mundial. Ahora mismo hay un botnet que está lanzando más de 40.000 peticiones por minuto. Pero, bueno, también tiene la gente que saber que no otros CMS están exentos de este tipo de ataque de fuerza en bruto. Vamos, atacan a Drupal, a Jumla y a cualquiera al login, ¿no? Eso es lo que hay ahora. Lo que pasa es que, precisamente, WordPress actualmente, pues, por H o por B está más extendido que Jumla, por lo que se ha dicho, ¿no? Porque la curva de aprendizaje es fácil. Luego tenemos a WordPress.com que te puedes crear tu WordPress gratuito ahí. Entonces, pues, todo eso hace también que incremente el número de usuarios de esta plataforma. También me da la impresión de que el hecho de que Jumla no tenga una empresa detrás como WordPress que modere un poco a la comunidad, que es un poco más, un poco cada uno por su lado, hace que sea un poco más lenta a las actualizaciones y la adopción de medidas que hay que botarlas. Hay que, no sé qué. En WordPress ahora, si vemos el track, están pensando en abandonar PHP. O sea, a 2015 no llega PHP en WordPress. Pero, por ejemplo, Jumla tiene un, perdona que te interrumpa, Jumla tiene un Product Own Leadership Team que toma las decisiones, no hay votación. Se hacen los comunicados y prácticamente no hay nada que sea abierto, se comunica, evidentemente, pero no hay que esperar a nada. Eso es lo de las versiones que comentaba antes Pedro. Se sacaron dos versiones porque hubo un fallo en el instalador, que una versión chafaba el instalador. Entonces hubo que sacar dos versiones para que se repara rápidamente el instalador y eso no... Bueno, perfecto, pero estabais ahí, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, al final creo que si cualquiera de las soluciones no tuviera un mínimo de seguridad, pues no estaría usando eso. Exactamente. Exactamente, porque hace poco, pues, salía la noticia que ya son 50 millones de descargas de Jumla. Entonces, pues, tantas descargas no pueden ser de gente que se equivoca y hacen las cosas mal. ¿No? Y lo otro, considerar que esos 50 millones podrían perfectamente bien ser más. Esos, oficiales, que serán oficiales. Claro, claro, son los 50 millones oficiales, pero primero nosotros empezamos con el conteo tarde. Y segundo, muchos, muchos de nosotros trabajamos con nuestros propios paquetes armados a medida. Entonces no descargamos lo oficial, sino que ya tenemos nuestro paquete. Entonces, yo puedo haber desarrollado 10 sitios y los 10 sitios los hice con un solo paquete. ¿Se entiende? Claro, entonces, la estrategia de todos los días que podemos tener, tantos millones de este y tantos millones del otro. Porque si van a contar el número de cosas pasadas en un tema u otro, en función de las descargas que han tenido, estamos dando cifras totalmente diferentes a la realidad. También tienes razón. Sí, claro. Hombre, yo os he pasado un grafiquito por el chat. No sé si lo habéis visto. A ver, lo voy a poner otra vez. Si lo pasas lo podemos poner en Twitter. Sí. El gráfico. Pues este es un... Un segundito. Este es un gráfico. Os lo pongo por el chat. Y ahora lo pondré en Twitter también. Este es un gráfico de Pingdom de mayo del 2013, ¿vale? O sea, más o menos hace un año. Pues si le echáis un vistacillo, podéis ver aquí que, bueno, del queso que tenemos aquí, pues, de usuarios de CMS, de plataformas CMS, ¿vale? No está solo WordPress, está Puston, está Drupal, WordCab, BlogsMeet, MobileTile, TypePad, Blogger, Cero, Joomla y Zoom. Vemos que, bueno, que WordPress domina el mercado, por decirlo de alguna manera, con un 52%. Y, bueno, esto es debido también a, por lo que comenté antes, ¿no? Porque, bueno, WordPress tiene la plataforma .com, que es gratuita y, bueno, es algo de que Joomlao y resto de SMS, pues, no cuentan con ello. Entonces, es lógico también que el usuario al final acabe... Claro, si te pasa de la web y sale un WordPress en su sitio. Exactamente. Pero lo tengo que comentar que ese gráfico está refiriendo a blogs. Los 100 blogs. El top 100 de blogs. Sí. Pero bueno, lo ponen en el gráfico. Blogging platform CMS. Los top 100 blogs. De los top 100 blogs. Pone ahí. Entonces, tú mismo has dicho que WordPress es algo más que un blog. Sí, sí, por supuesto. No, no, este gráfico, yo difiero contigo, no sé si está en el artículo por ahí, pero está, sí, está, habla, dice blog, pero está hablando de CMS, de plataformas CMS. Yo sé que las cifras son a favor de WordPress, pero sobre todo me fijo por Drupal, porque Drupal actualmente en sitios web tiene un 2% alrededor, está inferior a Joomla, por eso lo sé, por la referencia. Yo sé que WordPress evidentemente lidera el mercado, pero esa estadística no creo que esté actualizada en cuanto al uso general, ¿eh? Sí, pero era de 2013, ¿no? O sea, creo que lo has dicho, pero lo había compartido. Sí, es de hace un año y bueno, pues no sé, hombre, si a ti no te vale Tecnorati, ¿cómo...? Te lo digo porque oficialmente en nuestro equipo se pasaron los datos y ya no te digo por la referencia con Drupal, o sea, con WordPress, te digo por la referencia con Drupal. Nosotros estamos por encima de... Bueno, esto es como los canales de televisión, si tú ves el diario, el telediario, por ejemplo, de Antena 3, te va a decir que son líderes de audio. Yo sé lo que pones Telecinco y te dice lo mismo también, ¿sabes? Ah, pero en tu imagen mismo lo pones, top 100 blog. Yo siempre he tenido una duda con respecto a las estadísticas que usan en WordPress y es saber si incluyen dentro de esas estadísticas a la cantidad de sitios que le dieron desde Windows Live. No, no sé a qué te refieres. Esta estadística no la ha creado WordPress. No, no, yo no digo que sea de WordPress, yo digo que es una estadística sobre el uso de blogs. Lo que yo pregunto es si dentro de las estadísticas están incluidas la cantidad de sitios que le dieron desde Windows Live. No, no te puedo decir. Los blogs de Windows, cuando Windows Live cerró, traspasó todos los blogs a WordPress. Sí, se supone que sí, se supone que está incluido eso y los 70 millones de páginas que hay en WordPress.com, aunque eso es un peso importante. Yo sabéis, que a mí me da igual cuál se use más o cuál se use menos. Yo voy a adaptar el CMS que vea más adecuado a las necesidades de mi cliente. No voy a mirar si este se usa más o si este se usa menos. Bueno, sí, conozco los dos, que es una cosa que hoy hemos visto un poco más claramente. Normalmente los amigos de WordPress hablan mal de Joomla, pero sin embargo no conocen Joomla. Lo han usado en Mambo, que aquí tengo que hacer referencia al amigo Fernando Tellado, que de hecho este Hangout surgió porque el Hangout de los frameworks comentó que me hubiese gustado, que hubiese estado aquí para que dijera por qué comentó eso, ¿no? De decir, Mambo, o sea, Joomla, el antiguo Mambo, está casi muerto. Entonces me gustaría saber de dónde sacó eso. He puesto una estadística actualizada ahora. Eso a mí me indica, pues, de que o no está informado de cómo está, no sabe cómo está funcionando Joomla actualmente, o no lo entiendo. Pero a esto me vengo a referir que no hay que fijarse si uno lo usa más o si uno lo usa menos. Hay que adaptar el, como tú trabajes mejor, con el que te sientas más cómodo y con el cliente, pues, si luego le tienes que pasar ese trabajo para que lo administre el cliente, ¿qué habilidades tiene ese cliente para pasarle cierto CMS o no? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, mira, hace unos días, hablando con un cliente mío, que es muy bueno con Joomla, me estaba contando que, bueno, que estaba empezando a trastear con WordPress y que, bueno, que le estaba gustando y me planteaba, a ver qué pensaba yo, de migrarse de Joomla a WordPress. Claro, yo empezamos a ver la gráfica suya de SEO y el trabajo que estaba haciendo, calidad y regularidad, que no hay varitas mágicas, calidad y regularidad. Y en los últimos tres meses que había potenciado el publicar más artículos y hacerle mayor seguimiento y basarse en las estadísticas de la visita, pues, por qué era lo que más visitaban y demás, y había visto, pues, un incremento de, yo qué sé, casi un 150% en lo que eran cosas de visita. Yo lo tuve muy claro, digo, vamos, me parecería una tontería enorme que decidieras ahora dejar lo que tienes para cambiarte a WordPress mientras que en un momento dado, entre el cambio o no, los enlaces, es más, puedes perder todo el posicionamiento. Si te funciona tal y como está ahora y tú te sientes cómodo con Joomla, yo no te aconsejo para nada la migración, por lo menos ahora. Ahora, evidentemente, si le recomendé, si te gusta WordPress, puedes crearte otra página de WordPress referente a tu temática y seguir escribiendo ahí, ¿sabes? En un momento dado lo que vas a hacer es potenciar el SEO, ¿no? Entonces te digo que yo no estoy para nada, a mí me da igual si usa más Joomla o WordPress, yo como tú, donde te sientas más cómodo, al final es donde tú te sientas más cómodo, donde tú, o sea, oye, si tú te sientes más cómodo desarrollando buen WordPress, pues es estupendo. Si te sientes más cómodo con Joomla, estupendo. Porque es que no es que sea, o es que esté mejor el otro, no, no, es que son dos sistemas estupendos para trabajar. Joomla, lo bueno que tiene que, bueno, empezó mucho antes, empezó con unas ideas muy claras, que era ya trabajar con módulos, y WordPress empezó como un blog. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo ha ido creciendo y se ha ido formando. Cosa que, por ejemplo, pienso yo que ocurrirá, pues, con Ghost, ¿no? Ha empezado como plataforma para blogueros y al final acabará convirtiéndose en un CMS. Y hay una cosa que ha comentado, como estoy a los controles y demás, ya no recuerdo quién ha sido, pero alguien ha comentado, es que, claro, Joomla o WordPress depende del proyecto. Y después la conversación ha ido por otro lado. ¿Para qué proyecto depende? Pues, por ejemplo, lo hemos comentado antes, un sitio multidioma, pues, por ejemplo, Joomla trabaja mucho mejor el tema de hacer un sitio multidioma. O el tema de los permisos de usuarios, también si quieres hacer una intranet y crear ciertos permisos de usuarios para que se vean cierto contenido o pueda gestionar cierto contenido, dependiendo de un rol, Joomla da mejores resultados. que WordPress en este sentido. Bueno, WordPress tiene también el sistema de rol de usuario y tiene, no sé cuántos miles de plugins que se le podrán añadir que puedes hacer tu propia intranet. Vamos, yo no creo que eso sea... Yo es que, insisto en lo mismo, creo que una de las cosas buenas que tiene WordPress es que tú tienes un WordPress desde cero y vas añadiendole, pues, prácticamente, lo que vas necesitando, ¿no? Y con respecto al multidioma, pues, volvemos a lo mismo. Ahora mismo, pues, tenemos dos plugins bastante conocidos, uno gratuito y uno de pago. Gratuito es QTranslate. A mí no me gusta, personalmente. Y el otro día estamos hablando de WordPress ML, ¿no?, multilingüe, que es de pago, pero, vamos, la cuota es muy pequeña, pero te da un... te hace un trabajo muy profesional y, además, tienes por detrás una empresa de que, ¿sabes?, que está continuamente desarrollando, que eso es lo que me gusta también de eso. Bueno, yo no lo veo ahora mismo para hacer... Yo he hecho varias páginas web de WordPress en multilingüaje. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Yo no tenía ningún problema. Como a ti, me ha pasado como a ti. Yo también, en esta última fase, WordPress tampoco estoy profundizando tanto, me estoy especializando más en Joomla y, a lo mejor, hay cosas, pues, ¿qué es eso?, que no se escapan, ¿no? Ah, pues, esto, pues, ha mejorado o esto ya no lo hace así. ¿Cómo decimos? Es que, al final, es eso. Si un experto de WordPress lo pones a hacer multidioma en Joomla, te lo va a hacer peor que hacerlo en WordPress, ¿sabes? Aunque en WordPress sea otra solución. Entonces, cambia, sobre todo, el profesional que tengas y yo sí que creo que un poco el proyecto cambia, pero, al final, si tú tienes un buen profesional, te va a hacer un servicio bueno en uno o en otro, ¿no? Más acuerda a lo que tú necesitas. Si te eres más profesional, pues, tendrás un sitio que no te sirve ni en uno ni en otro. Exactamente. Pues, fíjate la afirmación que nos hace de las redes, en este caso, Raúl Bataller, y ahí hay un comentario más en ese sentido. Y lo poco modo de ejemplo es de Raúl. Dice, en mi opinión, WordPress para un blog y poco más. Si queréis algo grande, escalable y configurable, Joomla o, mejor todavía, Drupal. Hay que decirle a Raúl que no conoce las instalaciones de WordPress súper grandes que hay. Yo creo que hay más páginas grandes en WordPress que en Drupal de aquí a Pequimón. El señor, Raúl, The OneWare tiene multisitios con 50.000 sitios en WordPress. Yo solo conozco multisitios con 50.000 sitios en Drupal con 70 millones de sitios que es WordPress.com, porque WordPress.com es un WordPress multisitio, no son varios. Es un WordPress multisitio con 70 millones de sitios. Creo que es más escalable que cualquier otra cosa, WordPress. Raúl Bataller, despídete del grupo de World of the World. En cuanto acabe el hangout, te baneo. Ya, directamente. Que no suene amenaza, ¿eh? No es para nada, Raúl. No suene amenaza. Sigue comentando, ¿eh? Sigue. Ánimo, Raúl. Estamos con suelos días. Pues nada, entonces llega el momento de decir que Ángeles Portillo también está comentando en Twitter que ha usado poco Joomla, pero su interfaz me parece una tortura por usabilidad y por posicionamiento. Me decante por WordPress. O sea, volvemos un poco a lo anterior, o sea, lo de la interfaz. Entonces, Ángeles, o sea, a ti no te va en el grupo. A mí me parece una cosa. Yo he utilizado un poco los dos y me pasa, me parece que la interfaz de Joomla, a priori, estoy de acuerdo, tienes que aprender lo que es un módulo, los menús funcionan de una cosa, de una forma bastante concreta, ¿no? Tienes que aprender un iniciamiento mínimo, ¿no? Una iniciación mínima. Sin embargo, con WordPress, lo que me pasa es que cuando le empiezas a poner cosas, es como que las cosas se ponen en el, por ejemplo, no sé, está dando extensiones, ¿no? Excepto hay extensiones así potentes, tipo WooCommerce o cosas así, cuando lo vas poniendo, cada una se te va desmontando, ¿no? El WordPress. Entonces, cada una aparece en un sitio, tienes que ir a Settings, tienes unas cosas en un sitio y tienes unas cosas en otro. Sin embargo, Joomla está más preparado para tener, cuando necesitas varias herramientas, para tenerlas todas organizadas. Vas a componentes y ahí tienes, cuando tienes un sitio cargado, desde mi punto de vista, Joomla me es más cómodo. Sí, lo cual es más libre, puede hacer lo que quiera. No, por ejemplo, para desarrollo tienes, Joomla tiene un WBC, que es una cosa que, como desarrollador para WordPress, me parece un gran, una gran... Yo no sé cómo estará el código de Joomla, pero cuando yo lo vi en su día, era mucho más... Pues te invito a probarlo, porque yo he estado repasando para hoy el código WordPress y te puedo decir que, mucho, mucho mejor, ¿eh? Lo que pasa es que aquí se da una contradicción. Aquí tienes, por ejemplo, en programación, Drupal es el que tiene el código más bonito, más actual, utilizar Symfony 2, la última versión. Sin embargo, es el que tiene menos aceptación. Joomla es un término medio, tiene un código bonito, actualiza cada... un poco más a menudo que WordPress, pero no tanto, no cambia, hace cambios tan drásticos como Drupal y la aceptación es mínima. Y sin embargo, WordPress que tiene el código, por ser honrado, más feo de los tres ahora mismo, tiene la aceptación más grande y... O sea, que es un... te da una diferenciación de lo que es el código al uso. También pone la compartibilidad hacia atrás. A mí me gustaría... Fernando, además tienes que considerar de que tú manejaste y yo gasto el código cuando estábamos en la versión 1.5 y en la versión 1.5 era una adherencia de Mambo todavía. Sí, sí. Recuerda que el código cambió radicalmente, el código se reescribió completo para Ayunda. Entonces, podrías darle una vuelta a las últimas versiones y te sorprendería. Sí, sí, lo haré. Sería interesante de aquí unos meses, un par de meses, volver a hacer un hangout y volver a hablar con lo que hemos visto actualizado, estudiar un poco cada CMS... Contrario, ¿no? Sí, por como va a tecnología, de aquí a un año no lo va a conocer a ninguno ni la madre que lo parió. No, ha dicho dos meses, o sea, ha dicho antes de verano, o sea, para dar... Un poco para hablar un poco con conocimiento de causa, ¿no? Porque estamos hablando de versiones súper antiguas, de hecho, desactualizadas ya, ya no se da soporte para esa versión 1.5. Entonces, pues, es un poco hablar un poco de... De lo que era, de la casita. Ahí quería yo llegar al tema de la 1.5. Yo os pido aquí a los profesionales de Junla, ¿qué consejo le daríais a toda esa gente que se ha quedado atrapada en el 1.5? Creo que es 1.5.19 lo último que desarrollaron y hace poco habéis anunciado que ya se acabó el end live de esa versión. Que le contéis un poquito a la gente cómo es capaz de esa versión actualizarse porque yo sé que hay una extensión que es Java Great, ¿no? Que en función de la plantilla que utilice, pues, si es compatible o no, pero a ver que le orientéis un poquito a la gente cómo pueden salir de ahí para estar actualizados porque ahora mismo la 1.5 es un coladero. Pues el amigo Guillermo te puede... La 1.5 no tiene ningún parche de seguridad, ninguna vulnerabilidad grave. Estuvo una, fuera del soporte oficial, ha tenido solo un parche de seguridad y a los, a los 25 días hubo un parche de terceros que se ha puesto en la documentación oficial para dar ese servicio aunque no sea propio un parche propio del equipo de Joomla pero no hay una vulnerabilidad activa, vamos. Aunque sí que es cierto que tienes que actualizarte y ya. Lo triste es que el 50% de los sitios de Joomla siguen utilizando la 1.5. Ya por eso digo que les recomendaríais vosotros qué pasos deberían seguir pues para actualizarse a la 2.5 o bueno, a la de producción la 3.0 que tenéis ahora. Pues has comentado ese componente J-U-Grate que lo que hace es ayudarte en la migración a las versiones actualizadas, a versiones actualizadas y lo que comentabas pues dependiendo claro, si no tienes una plantilla válida para el CMS actual pues igual pierdes esa plantilla pero lo que es el contenido base lo conservas y bueno, pues lo puedes manejar en versiones actualizadas y desde luego es importante sobre todo porque no puedes usar pues por ejemplo los CCKs tampoco los puedes utilizar actualizados y todo este tipo de cosas o sea que yo recomendaría y aquí lanzo un poco de spam pero creo que la comunidad lo va a agradecer los que quieran seguir un poco no personales los handouts que hacemos en desarrolloweb.com los handouts de Joomla.io que bueno pues llevamos ya un año y unos cuantos meses haciéndolo y bueno ahí comentamos temas sobre lo que estamos hablando de seguridad de migración de CCKs de qué traen las nuevas versiones frameworks o sea que si la gente se quiere asomar pues ahí en desarrolloweb.com os pueden profundizar un poco y conocer más Joomla. Eso sí luego Manolo hace examen quiere decir que cuando pasan tres meses después de estar viendo los handouts comprueba si se ha puesto en marcha todo lo que se aprende allí pues creo que para defender un poquito más la cosa nos llega una opinión opinión en Twitter de nuestro amigo Coque Pérez que dice Joomla fue bonito mientras duró es el pasado y hay que asumir que el WordPress es el presente no sé yo creo que ante esta opinión creo que igual le entiende un poco la opinión respetando lógicamente Coque pues se ha probado él sí que sé que ha probado las dos cosas porque lo ha dejado lo opuesto pero no sé que os parece que presente pasado o qué que tenéis que decir futuro yo desde el punto de vista del WordPress claro que razón tiene no voy a decir que no si el WordPress es el presente tiene que huir de hace cuatro años del pasado bueno pues por eso consiste que lo digáis tú Manolo que dices o sea tú has dicho futuro o sea tú has avanzado una palabra más allá o sea que ni el presente ni el pasado Joomla es futuro Joomla es futuro pero al 100% seguro lo que sí que es cierto es que de Joomla pasa muchas veces como con Linux todo que la y hablando por ejemplo el ejemplo de Mariano es casi perfecto tienes una persona que la ha probado hace años y la versión de hoy en día una versión de la 1.5 cambia un montón de la 2.5 a la 3 cambia un montón aquí en totalmente responsive y una experiencia de usuario bastante mucho más optimizada sobre todo si te gusta WordPress compararlo con una 1.5 es muy injusto pero con la 3 precisamente la mejora fue esa yo os invito a todos a probarlo para que le deis una segunda oportunidad yo no sé si tú Roberto conoces porque yo claro yo conozco más la comunidad de WordPress y en WordPress con por ejemplo Roberto Tellado o Rafa Poveda o yo porque somos programadores que hemos programado antes en Joomla y hemos salido escopetados y llegamos a WordPress porque estaba mejor en ese momento pero al contrario también hay gente que se vaya de WordPress a Joomla sí sí ya te digo a nivel de programación yo creo que cualquier programador medianamente puede hacer un análisis en tres días hasta analizar los tres Drupal WordPress y Joomla y te situas enseguida si tú conoces lo que pasa es que tú tienes que valorar sí exacto pero si tú tienes que valorar pues tu mercado si tu mercado es WordPress y tienes una cuota del mercado del 60% como las estadísticas que he puesto antes pues evidentemente aunque te sea menos cómodo programar lo que te prima es tener un cliente pero a nivel de programación lo más cómodo sería o lo que más te llenaría como programador sería Drupal después Joomla y después WordPress para mi punto de vista sí eso contigo también Guillermo hay un aporte que me gustaría hacer además respecto a lo que estaban comentando de la migración si bien es efectivo que Joomla 2.5 a Joomla 3.5 es solo una actualización desde 2.5 a cualquier versión superior 3.0 3.1 3.2 3.3 que está por salir 3.5 que viene es solamente una actualización es una actualización a un clic de 1.5 a 2.5 es una migración y algo que es importante mencionar y reparar en ello es que si existen sitios que están corriendo sobre Joomla 1.5 es que existen hostings que lo soportan básicamente es eso hay una cantidad enorme de hostings de compañías de web hostings en el mercado que se han quedado ahí que no han avanzado tampoco han obligado a sus clientes a mejorar sus CMS ni sus sitios ni sus contenidos entonces el hosting está acostumbrado a que le entre mensualmente el costo o anualmente el costo del hosting sigue llenando el bolsillo de dinero pero no hace mejoras respecto al servicio que está ofreciendo entonces en estos momentos tenemos una gran cantidad de sitios corriendo en Joomla 1.5 porque hay una gran cantidad de compañías de hosting que lo permiten en la medida en que las compañías de hosting se dedican a ir actualizando como empresario de hosting que soy dale dale que me interesa la opinión mira por lo menos yo te voy a decir lo que nosotros hacemos ¿vale? nosotros tenemos un autoinstalador como hay muchos en el mercado nosotros utilizamos Softaculous ¿vale? tiene más de 200 aplicaciones que te permite instalar en un click actualizar hacer backup restaurar y demás ¿vale? nosotros ya hace mucho tiempo por no decir un par de años que 1.5 no lo incluimos ¿vale? no lo incluimos tenemos siempre las versiones actualizadas que va actualizando el propio script que es la 2.5 y la 3.0 de Joomla igual del resto de aplicaciones que hay disponibles nosotros tenemos un sistema para detectarlo en 1.5 ¿vale? y nosotros a los clientes que tienen 1.5 les asesoramos ¿vale? y les recomendamos pero no les podemos obligar ¿vale? no le podemos obligar a un cliente que manualmente se instale como si se quiere instalar un WordPress 2.7 ¿sabes? es algo que bueno no podemos ser talibanes en 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 un servidor si bien es cierto nosotros siempre se le recomienda ¿vale? se le recomienda oye no instales esto hemos detectado que estás instalando 1.5 mira tienes obstáculos y te puedes instalar la última versión estable que te la puedes actualizar desde ahí de 2.5 y 3.0 de versiones de Joomla ahora bien tú dices no no le ayuda no le ayuda hombre que tampoco tú puedes estar ahí actualizándole tú a los clientes la página web vamos sería interminable ¿no? sería interminable y sería un un gasto que tampoco cualquier empresa podría soportar ¿no? entonces lo que nosotros en nuestro caso lo que proporcionamos son herramientas asesoramos y decimos pero no yo no yo no concibo el negocio de de nuestra empresa como venga aquí que venga los del Joomla 1.5 que yo lo que quiero es llenarla no, no, no para mí es peor porque si hay un hackeo al final somos nosotros los que tenemos que intervenir y trabajar ¿me entiendes? pero no puedes prohibirle a un cliente oye no instales esto evidentemente hay ciertos scripts que no permitimos instalar pero eso los quitamos de la lista de hecho el 1.5 no está en la lista de nuestras instalaciones es que si es responsable desde el punto de vista de tener un o sea sí que cuesta quitar a los clientes que tienen la 1.5 porque claro tener un sitio que funciona y que le dices no, te tienes actualizado pero entonces le dices mira mañana te pueden hackear y si te hackean no te voy a dar soporte porque es que no te tengo por qué dar soporte y no hay soporte oficial entonces todo tu sitio se va al garete y no te puedo decir estás una semana en el aire otra vez no, no te lo puedo decir lo que tendrás entonces es que trabajar todo lo que no has trabajado en mantener ese sitio nosotros podemos informarles de este tipo de temas y es cierto que principalmente los hackeos vienen siempre por versiones desactualizadas extensiones desactualizadas plugin desactualizado me da igual lo que sea normalmente eso es algo importante que la gente debe saber el otro día me decía un cliente oye ¿y pasa algo si yo me tiro un año sin actualizar y tal? bueno pues eres carne de cañón eso lo digo claramente me da igual lo que tengas eres carne de cañón ¿vale? porque si los desarrolladores de aplicaciones son muy listos los chicos malos son todavía bastante mal listos y además tienen mala baba ¿sabes? entonces van a van a lo que van ¿no? entonces pero es cierto es lo que tú dices tú tienes ahí un cliente tienes ahí un 1.5 y claro pues oye contactas con él y se lo dices oye tienes una versión que bueno puede ser vulnerable y lo que te puedes encontrar en el futuro es un hackeo dejarlo tirado no lo vas a dejar tirado pues si tienes una copia de seguridad o nosotros tenemos un departamento de abuso y seguridad que bueno que normalmente lo que hacen es es limpiar y sanear esas páginas web y ponerlas en marcha pero siempre decimos oye tienes que actualizarte tienes que actualizarte nosotros hemos tenido el cliente no, no es que me va bien pero lo han ido hackeando una semana así otra vez bien y además siempre por lo mismo y al final normalmente lo solemos convencer para que se actualice y luego en los hostings otra cosa que suele ocurrir en algunos casos es que los fantásticos los autoinstalables de CMS no están a las últimas versiones tampoco nosotros nosotros usábamos fantástico hace como tres años tres años y medio cuatro vale y pasamos precisamente a su obstáculo si no lo no lo conocéis yo lo recomiendo porque es un sistema que se va actualizando prácticamente diario es decir si Joomla saca hoy una versión y la distribuye su obstáculo la tiene disponible al día siguiente avisa al cliente vale a través del email cuando lo instaló le avisa de la nueva actualización y le permite actualizarse en un clic haciendo copia de seguridad primero por si hay evidentemente por si las monjas luego independientemente de eso en el MacKend directamente tienes un un aviso de nueva actualización que por eso también es una de las de las cosas con respecto a 1.5 no tener una posibilidad de dar un botón de actualizártelo exactamente incluso tenemos puntos de restauración que ha integrado ahora mismo que va a backup entonces te restaura te permite restaurar como Windows ¿no? hacer un punto de restauración automáticamente cada vez que instalas algo lo puedes tirar para atrás pero bueno especificar que a que va a backup es una extensión no forma parte de una extensión gratuita GPL exactamente prácticamente todos los sitios la tienen yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a Marcos y que está muy callado a ver Marcos hablando de la conversación nada más tú 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 como propietario de un servicio de hosting de hosting cómo te vas a hacer cargo de esas actualizaciones de tantísima gente que no está dispuesta a pagar esas cosas y que deja su página porque sigue funcionando durante dos años y no la tiene actualizada es no es algo que tú le puedes reclamar a un servicio de hosting creo bueno no le puedes pero nosotros ya te digo que tenemos una herramienta que es como repito que es obstáculo que lo que te permite es estar recibir un aviso cada vez que hay una actualización ¿vale? y te permite actualizar de hecho tú eres tú eres cliente para quien le gusta trastear con su página pero el cliente final aunque sea un click le le suena a chino que le hable de servidor y de actualizar la página es un lío en el que normalmente no se quiere meter entonces pues realmente casi que si te baneas si le hackeas la página casi que bueno Marco yo sabes lo que suele ocurrir normalmente que le hackean la página y cuando la tienen hackeada entonces te dicen ay, 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 ay ¿qué ha pasado esto? ah te lo dije te lo dije te pasó pues ahora tenías un backup no un backup copia de seguridad no pues Ana todo perdido vamos a ver sería costo un barato pues esto bueno de todas maneras Marcos tú sabes que es obstáculo tiene una opción que tú puedes activar en que cada vez que te llega una versión nueva al sistema te la actualiza él automáticamente nosotros nos preocupamos bastante por el tema de las actualizaciones de los scripts porque ahí está el tema de un tema muy importante de la seguridad y damos muchas opciones es más incluso antes de tener nosotros este sistema pues evidentemente había muchas páginas web que estaban instaladas ¿no? este sistema lo que permite es importar los datos de la instalación dentro de esos obstáculos ¿vale? para que forme parte del sistema de avisos y lo puede programar pues para hacer los backup automáticos para que se actualice automáticamente o para recibir directamente la actualización y ya decidir me actualizo directamente desde Joomla ¿vale? que le di al botoncito y me actualizo me voy a la administración de WordPress y lo actualizo pero si quieres puedes hacer un backup primero manual o si quieres puedes programar el backup para que se haga automático diario semanal mensual y guardar las copias de seguridad tanto tiempo como a ti te interese pero vamos vamos a dejar de hablar de mi empresa no no vamos no deja de hablar de tu empresa a mi me han preguntado por el tema de hosting evidentemente yo te puedo hablar de como lo hacemos nosotros no me preguntes como lo hace Juanan Juan o su primo porque no se lo que hacen ni tampoco me interesa mucho ¿me entiendes? te digo como lo hacemos nosotros y que hay ahora mismo hay herramientas y posibilidades no solo en esta empresa sino bastantes más en que todo este tipo de cosas se pueden solucionar como el tema de los plugins o sea para actualizar los plugins que es también otro foco de inseguridad que pueden tener no actualizarse dentro de cualquier sistema me da igual si es un Joomla o es un WordPress bueno pues WordPress por ejemplo tienes plugins que te avisan de esas también lo hay perfecto vamos es que también y además como hablábamos el otro día en otro hangout ya la gente lo que le gusta es lo cómodo el siguiente botoncito botoncito y las cosas cada vez son más fáciles ya casi todos los sistemas tienen un backup antes de darle al botón de actualizar y un botón de restore por si hay algún problema a ver yo aprovecho para para dos cosas una recordarle a a los amigos que nos siguen desde redes que la etiqueta para participar es standout on y que hoy pues por alguna historia de Google no está habilitado el chat de preguntas y respuestas pero que estamos atentos todos los canales así que lo que nos quieran comentar como estáis viendo aquí llegan y a modo de ejemplo un comentario que nos deja en YouTube Juan Cadía que dice textualmente no olvidemos tanto no olvidemos que tanto Yula como Wordpress como Drupal son frameworks marcos de trabajo y lo que cuenta es cómo se siente de a gusto un desarrollador con una u otra y lo más importante de todo es que todas son open source post data Windows también es el sistema operativo que más se usa y creo que ya no tengo más que decir tendríamos que utilizar cada uno de las herramientas con las que nos sintamos más cómodos trabajando y con las que seamos más productivos y si esa es Wordpress en mi caso o Yula en el caso de Manolo pues bueno esa es la correcta eso es un tema importante porque dado que en Wordpress hay más plugins y más cosas hechas además y más gente trabajando ahora mismo ¿no pensáis que es más barato hacer una página en Wordpress que en Yule o en Drupal? Si te digo los presupuestos que se pasan en Yule no los están regalando eso no sé cómo lo hacen encontrar un profesional en Yule es más difícil encontrar uno en Wordpress o que hay menos con lo cual Emma si hay mucha demanda de realmente hacer un componente un crudo un mantenimiento de bases de datos creo que programáticamente te sale más barato más rápido hacerlo en Yule además tienes generador de extensiones por ejemplo que te genera sí pero directamente te genera un componente para instalar y es ya te digo lo del MVC está en menú componentes tienes ahí con soporte en multidioma con tags todo ese tipo de cosas sí lo generas bastante rápido Marcos que te ha quedado la primera parte de la conversación te ha quedado al margen y tú no te vas hoy sin déjame que soy novato en esto aquí los novatos y no novatos aquí se mojan todo todo a dar opinión de hecho bueno y en Twitter también animado basta que yo que me haya preguntado en Twitter lo que pasa que muchos lo hacen con etiqueta o sin etiqueta haya preguntado un poco cómo va la cosa porque Mariano al principio ha dicho bueno que alguien vaya apuntando los marcadores y aquí animando los marcadores o sea creo que sale la cosa en tablas de que según las necesidades se usa uno u otro pero bueno sí que se va decantando algunos que han utilizado tanto uno como otro por Twitter se están decantando o sea que animo al resto de gente también que vaya que vaya dando su opinión si es que nada venga Marcos de novato nada yo claro me bajo por Wordpress que es lo que utilizo pero no porque sea mejor ni peor sino porque es con lo que me siento cómodo trabajando y con lo que lo que me hace a día de hoy ser más productivo no sé si supongo que por facilidad o por posibilidades pero yo por Wordpress por supuesto aquí hace unos días hablamos de Stateworks y es una pregunta yo no tengo ni idea de cómo organizáis el trabajo cada uno de vosotros pero por un comentario creo que lo hizo al comienzo Guillermo o Guillermo Gole era que el número de descarga era un tanto irreal porque vosotros hacéis una descarga y luego a partir de la descarga cuando hacéis los trabajos por lo tanto no son descargas directas del sistema ¿todos hacéis lo mismo? o sea ¿realmente tenéis un framework que habéis desarrollado y ese lo utilizáis siempre? Yo como en Wordpress hemos dicho de tantas cosas hechas intento hacer lo menos posible o sea si ya está hecho intento no hacer intento no reinventar la rueda constantemente porque esto ya ha hecho no hay que volver a hacerlo No sé quizá Guillermo porque es que lo tenemos ausente espero que no sea un terremoto pero a lo que se refería Guillermo es a que tú tienes te puedes crear tu base de extensiones que normalmente utilizas en el caso de distribución y te instalas a partir de ahí ¿no? en esa parte es lo que hablábamos al principio ¿no? cuanto más ligero tengas algo más fácil es de mantener al día más seguro entonces también hay que tener cuidado con eso Sí, yo tengo por ejemplo si hablando eso yo tengo ciertos multisitios y dependiendo por ejemplo un cliente que no va a tener mucho tráfico no sé qué pues lo pongo en tal multisitio ya tiene todo su está todo optimizado para poco tráfico y poco jaleo uno que tenga más cosas pues lo tengo en cada sitio lo voy colocando como si fuera un Petri lo voy colocando en su sitio Ya que estamos con un ahoritico y vamos a resultar un poquito pesado para la audiencia me gustaría que no se trata de cerrar pero sí de ir dando consejos para que pueda servir para gente que todavía no está o bien está al comienzo de decidir qué camino tomar o bien no lo tiene del todo claro digamos al contrario que al comienzo que estábamos diciendo aquello de vamos a hablar de lo positivo del otro CMS que no es el mío precisamente hablando de de las virtudes inatacables de cada uno de vuestros CMS ¿qué le diríais a alguien que está dudando entre metido para WordPress metido para Yula o no sé o Drupal por ejemplo Yo le diría que la WordPress es Drupal y eso es como cualquier otro producto ¿qué es mejor un BMW o un Audi? porque le guste más el Audi mejor Audi y que le guste más el BMW o un BMW nada mejor ni peor sino que el que más le guste cada uno esa es la conclusión que es decir Yo creo que también la necesidad es el siguiente Sí Guillermo a ver eso te pido que me lo aclaré por favor porque resulta que unas veces lo escucho y no sé ponerle nombres que lo mismo uno que otro sirve casi para cualquier proyecto y ahora tú has hecho una afirmación que yo al principio de la charla creía que la tenía clara depende de las necesidades del cliente al principio yo marqué unas diferencias por eso te decía depende de las necesidades del cliente por ejemplo el cliente hoy día está trabajando en un sitio en que va a vender hablemos de hosting en que va a vender hosting y lo va a vender en Chile en Argentina en Bolivia en Perú en Venezuela en Colombia considerando que yo estoy en Sudamérica todas esas extensiones de lenguajes son ISO y por lo tanto perfectamente bien nos permitiría tener un boom amontado para cada uno de esos países con moneda local ¿me entiendes? cosa que a primera vista y a primera salida con WordPress no sería tan simple con WordPress sería un poco más complejo habría que meterle mano para lograr hacerlo ahora si hablamos de una web que es en varios idiomas con WordPress ya de por sí necesitas un plugin externo entonces depende de la necesidad del cliente depende de lo que el cliente necesite ¿qué problema hay en funcionar con un plugin externo? por ejemplo si es un carro de compras el caso puntual de Chile el caso puntual de Chile yo sé que Transbank que es la compañía que da el servicio de tarjetas de crédito en este país tiene bastantes problemas con WooCommerce entonces sencillamente decir que hemos sufrido un microcorte pero que vamos a seguir un poquito aquí la charla y que mañana uniremos los dos trozos para que se quede la charla completa ¿vale? o sea que en la otra intervención había yo cortado a Pedro diciendo nos tenemos que mudar de casa y tal pero bueno Pedro perdona si quieres continuar el Hangout está hospedado por WordPress va a ser eso yo creo como estábamos estábamos ahí que si con Yula se podía hacer un idioma más fácil que con WordPress había un plugin de terceros por ahí se nos ha quedado que se ha perdido del chat el comentario del amigo Enrique Alario que comentaba también una cosa muy acertada que es el cliente no te dice quiero una página en Yula que me haga multidioma y tal no te dice quiero una página que se vea la primera en Google y que tenga varios idiomas tú ya tienes que ingeniártelas para darle los requerimientos esos da igual como si tú trabajas bien con Yula pues usa Yula que lo haces con WordPress pues WordPress o sea que un poco ese debate sería eso incluso acercar más aprovechar más lo bueno que tiene WordPress y utilizarlo para Yula y a la viceversa yo creo que además que ambas comunidades y con otras comunidades han aprendido mutuamente porque WordPress ha hecho cosas que antes estaban hechas en Yula y Yula ha organizado ahora su comunidad como estaba organizando la WordPress porque le iba muy bien yo creo que todos aprendemos de todo y todos avanzamos juntos por ejemplo en la versión 3.2 de Yula ya se pueden instalar extensiones desde la misma desde el mismo backend como WordPress y los menús de WordPress que al principio WordPress no tenía menú un poco copia también de los menús de Yula ahora a nivel internacional sobre todo sí que se está colaborando bastante entre los dos y se yo es que tenía una competencia de WordPress y WordPress a los de Yula y más muy le ha ido a la convención de Yula eso mi recomendación al final es buscar un buen profesional y que sepa pensos lo demás y que no te haga la web tu primo eso total justamente yo me perdí un poquito de el final porque con el cambio de conexión y demás no habido forma y supongo que mi sonido seguirá siendo horrible no, ahora está bien ah, pues menos mal gracias Google ya me corté otra vez os había pedido el supongo que mientras que yo me he cambiado lo habéis comentado os había pedido que que dijerais esos ánimos o ese banderín de enganche para cada uno de los de los CMS y y hay una hay una cosa que yo nunca termino de de aprender cuando habláis o de entender cuando habláis de la curva de aprendizaje tal pensáis en un usuario normal o eso de la curva de aprendizaje para allá con alguien que tiene una base es una buena diferencia en base a lo que decías primero que yo no he comentado sobre ese aspecto que decías de alguna recomendación yo lo comentaba antes ¿no? podemos diferenciar dos niveles con WordPress y Joomla para la gente que no sabe nada vamos gente que no sabe nada de código nada de HTML ni nada de este tipo de código Joomla da más facilidades porque puedes colocar módulos en ciertas páginas sí en ciertas páginas no puedes jugar un poco más intuitivamente WordPress quizás tienes que tirar más de funciones ¿no? tocar el functions y hacer ciertas cosas a través de ese archivo quizás pero yo creo que porque yo por ejemplo yo empecé soy autodidacta y empecé pues de cero y empecé por Joomla pues a raíz de empezar con Joomla luego vi WordPress y me pareció más sencillo entonces un poco si quieres profundizar un poco y diferenciemos lo que te digo roles ¿no? si tú quieres empezar a hacer páginas web y no tienen ni idea usar Joomla es una buena opción de cara a empezar a trastear un poco más allá de de lo que te da WordPress en principio y ya te digo que a lo mejor hoy en día WordPress también te da otras facilidades que cuando yo lo toque te hago más ya con los widgets en WordPress se pasa eso podemos poner los cuadros para arriba y abajo y no puedes poner donde quieras otro de Joomla es el equiparente otra característica que se nos estaba pasando de de Joomla es que Joomla permite trabajar con overrides el poder trabajar con desconozco como le llamarán en España overrides o overrides 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 perfecto Joomla nos permite trabajar con overrides de forma muy simple esto desde el mismo sector de plantillas de templates podemos hacer un overrides a cualquier elemento de Joomla sin meter mano al código directamente cualquier persona explica un poco Guillermo que es un overrides también para que la gente que nos sigue no tenga un overrides es un overrides un overrides es cuando sacamos una característica o un elemento del core lo copiamos y lo ponemos dentro de nuestra plantilla de nuestro template para personalizarlo de acuerdo a nuestra necesidad a lo mejor ya es más a nivel de desarrollador que de usuario final pero a nivel de desarrollador es mucho más simple hoy día generar un overrides con Joomla y con cualquier otro CMS yo creo que no en Wordpress hay una cosa muy bonita que se llama tema hijo que es eso de bueno ¿cómo se llama? ¿cómo has dicho? temas hijos chill times chill times un tema hijo un tema hijo es que tú pones creas una carpeta que vas a un tema hijo de otra carpeta que solo tienes que poner un archivo diciendo que ese tema hijo del otro y lo que pongas en ese tema se aplica y lo que no se toma del padre y en las actualizaciones se mantiene la actualización se actualiza solo el padre el hijo lo has hecho tú con lo cual se pierde en Joomla funciona exactamente igual con la diferencia que tú no tienes que copiar nada no, no en golpe tampoco en golpe tú pones el 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 CSS o la plantilla que sea y esa plantilla se aplica y la que no has copiado se aplica para el padre la última versión se puede hacer desde el propio backend le dices crear un override eliges el módulo el componente lo que quieras y automáticamente te copia en la carpeta incluso puedes editar desde allí Wordpress también en el editor pero no te quedas lo que hay eso bueno pero pero como es como dice Mariano o sea tú lo único que tienes que crear es una carpeta dentro de un archivo style CSS y una simple línea de código donde estás llamando a importar la hoja de estilo y a partir de ahí tú puedes meter las líneas que tú quieras para personalizar cuando llega la actualización del TEN en cuestión pues nada se actualiza el TEN se actualiza el padre y el hijo sigue mandando sobre sobre el padre en concepto de las líneas de código que hayas metido tú para actualizar no tiene mucho más misterio vamos además es un tema hijo y ya está ahí lo tienes tienes que hacer más historias a ver ahí si me dejáis mi visión de novato yo he hecho mi TEN ahí consiguiendo un simple tutorial o sea que a partir de ahí si llevo trasteando con Wordpress un ratito y medio claro no solo la hoja de estilo sino tú en un chaiten puedes meter más cosas puedes meter el archivo función php y crearte tus propios plugins ahí y nada se van actualizando el resto de cosas y tú sigues teniendo ahí puedes meter todo lo que tú quieras siempre siempre va a mandar el hijo sobre el padre en este caso en el caso de Yule la filosofía es la misma sí a nivel de componente también cualquier extensión que tú instales el template lo puedes hacer en override y ya te ayuda ahora automáticamente se hace desde backend que es muy cómodo para los no iniciados de tienes que cambiar esto para evitar que toquen el core pues le dices ves ahí apretas crear override y él te copia la carpeta y ya está es que esa es una de las diferencias en wordpress no tienes por qué tocar el core para nada en Joomla tampoco Joomla ha funcionado toda la vida como estás comentando en wordpress es copiar la carpeta y ahí te quedas el override en tu propio template de hecho en tu template tu template lo puedes actualizar perfectamente porque tú tienes una carpeta de HTML que son todos los overrides tanto del core como del tercero y esa carpeta cuando tú actualizas el template nunca se toca lo que ha introducido Joomla ahora en la 3.2 Joomla colaboraba con Google en los Google Summer of Code y un estudiante hizo un proyecto muy chulo que es eso crear el administrador template le dio una lavada de cara muy buena y hizo que automáticamente desde el backend tú le dices si quieres que la fecha se muestra así cuando tienes un cliente ¿cómo hago esto? pues mira ahí y ahí lo modificas sabes que nunca te va a tocar sabes que no tiene que tocar el archivo ni cosas así no recomiendo yo llego aquí una conclusión yo llego aquí una conclusión cosa que decimos nosotros que se pueda hacer se me va a decir yo también o cosa que decís vosotros que se pueda hacer con chula no hay tanta diferencia entonces no, no, no que se pueda hacer todo con todo yo por eso desde un principio y ya lo avisé antes de cantar pero porque es que no es porque nos estamos mirando unos a otros entonces cuando otros saca una cosa ¿sabes a qué hueco hay esto? pues yo también ¿no? el otro día vi yo una extensión que hizo una empresa que se veía en Python que para traducir una página directamente inline o sea haciendo doble click en el texto en inglés y lo escribes en español le das a guardar y solamente inline para que los traductores lo tradujieran inline eso y está hecho en Python pues eso en Wordpress sería fantástico y en Google sería genial seguro que se acaba importando o sea que hay que ponerse si es lo que estás demostrando aquí en Hangouton que esto no es como ya ventajas y desventajas de uno o de otro no sino directamente es de unos que han usado uno más y otros que han usado otro o sea ponerse un poco de acuerdo y decir hay opciones para todos los gustos para todas las curvas de aprendizaje para las o sea que se puede que no es excluyente que se puede utilizar Wordpress Junla como se puedan utilizar otros CMS entonces creo que aquí sobre en este cara a cara sobre la mesa se ha expuesto un poco no sé si os entran ganas de ir ahora a picotear o sea las nuevas versiones o ya estáis muy metidos muy asentados con el manejo después de esta experiencia Yolanda el logo bueno el logo el gráfico que se hizo para la presentación del Hangout ¿quién lo desarrolló? pues a ver yo sí ahí tengo que reconocer que yo cogí el logo de Wordpress yo no sabía que existía y ahora hay que hacer una integración no no quiero decir que ahora hay que hacer una integración o sea de aquí el cara a cara era como uno empujando al otro el cara a cara y vamos a acabar el Hangout o sea que se van a dar como aquel que dice como un beso o sea reconciliación aunque no estaban reñidos mucho menos pero aquí se ha puesto sobre la mesa que hay más puntos coincidentes de lo que en teoría podía resultar y Guillermo lo había puesto en Twitter ¿no? de que el Hangout parece que ha servido para desmontar bastantes mitos que en este caso podía haber sobre Yungla que me imagino que sobre Wordpress también en la comunidad Yungla con lo cual creo que si hemos puesto ese granito de arena o sea a mí me parece estupendo y si dentro de unos meses tenemos que volver para ver si unos y otros habéis experimentado con lo contrario mejor todavía dentro de unos meses Drupal nos adelantaba todo ya bueno pues nada pues invitamos a Drupal para dentro de cinco meses sacar otra versión y le tiran todo atrás esto no te preocupes o gosh o gosh que está ahí está ahí gosh gosh es postureo no sé han sacado ya dos o tres versiones sin su área sin bueno pero está como en el principio de de Wordpress ¿sabes? no sé ahí está ahí está ahí está está interesante ya van saliendo cositas en fin bueno yo creo que que es el momento idóneo después de una hora y media un corte de emisión una edición de vídeo que nos toca ahora lo que es el momento de dejar a los amigos además el número de espectadores sigue ahí fiel desde el principio han aguantado el cambio de emisión y todo lo que es muy de agradecer y me alegra porque si la comunidad de Canal Autoguena y nos llena de alegría se ve que la comunidad de Yubla y la comunidad de Wordpress es también muy fiel y estar ahí pendiente eso es una de las cosas más importantes también de estos CMS sin la gran comunidad que hay detrás que te ayuda cuando tienes dudas tirar de la comunidad que te bueno pues te ayude con sus experiencias te de consejos quizá eso es lo más importante ¿no? ser un open source y haber esa comunidad que hay detrás da vía que crezca sin parar los CMS en sí pues yo creo que esa quizás es la conclusión final de cierre mejor de todas la gran comunidad que hay detrás de Wordpress la gran comunidad que hay detrás de Yubla y la gran comunidad aunque pequeña todavía que hay detrás de Canal Autoguena que nos llenan de ánimo para estar aquí a la hora que haga falta y además ha conseguido traeros a vosotros con nosotros muchas gracias a todos ha sido un placer lamento las incidencias técnicas que os aseguro que han sido totalmente ajenas a nuestra voluntad y creo que tenemos como una docena de excusas para reunirnos en otras ocasiones sí sin olvidar que la semana que viene es segunda semana de mes con lo cual tendremos doblete y entonces sí que jugaremos de nuevo en la casa de Wordpress que hoy era terreno neutro o sea que el martes tendremos Wordpress y el jueves nuestra cita habitual y entre tanto en las redes sociales pues nos encontráis siempre ¿vale? en la página web www.hanauton.es o en Twitter Facebook Google Plus ya lo sabéis ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.